Música Te juro corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así Música Que lo hice por tuyo Música La barca en que iré, lleva una cruz Lleva una cruz de amor, en esa cruz sin ti Me moriré así La barca en que iré Lleva una cruz de amor, en esa cruz sin ti Me moriré así Música Música Y no mueres porque no quieres, hija Música Mejor ser a partir, prefiero así, que hacerte mal Yo siempre sufriré, mi nombre cruzar, un mar de sueños Adiós, adiós amor, recuerda que te amé, que siempre te dé amar Música La barca en que iré, lleva una cruz de amor, en esa cruz sin ti Me moriré así La barca en que iré, lleva una cruz de amor, en esa cruz sin ti Me moriré así Lleva una cruz de amor, en esa cruz sin ti Me moriré así Música 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 Música